Dando cuenta a Mimmy el primero, eso, muy bien, boca abajo, el primero, boca abajo el primero, Antonio, boca abajo el primero, así, este primero, y el otro, ahí va, muy bien, ahora sí, ay Mimmy, ay Mimmy, excelente, mira como viene Mimmy, Antonio ese segundo se te va a ir, metelo más ahí, eso, que te quede, este juego, ahí está, científicamente desarrollado por nuestro laboratorio, vos concentras en tu propia torre, Antonio, no te preocupes por nada, eso, muy bien, ay Mimmy, 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 ay Mimmy. Está complicadísima también, soy muy perfeccionista, entonces, claro, viste que los que somos medio obsesivos, esto no nos va bien, yo no pasé el tercer vaso acá, muy bien, vamos Antonio, que ya le va tomando la mano, 15 segundos, Antonio que me contó que estuvo varado en Chile, con la cuarentena, ahí está, muy bien, excelente, no bebé, no te caigas, no te caigas, no te caigas, Tiempo, tienen que soltar, espera Antonio, espera, no te caigas, no te caigas, no te caigas, no te caigas, no, 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 30 segundos más. No le voy a hablar fuerte a Antonio, que se me ayuda. No, no, por favor, te pido. Ahí, 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 ahí. Ahí va, ya le tomó la mano, ¿eh? Ojo, ojo, que le tomó la mano. Vamos, que te quedan 15 segundos. Ahí estamos. Muy bien, se está especulando, Mímido. Mira cómo diciendo. Ojalá que se te caiga todo, Mímido. Sí, sí, está esperando, está esperando. Dice, no, voy a llegar hasta ver. 5, 4, 3, 2, 1. Y ahora sí.